La estrategia de dirigir una guerra manipulada En toda guerra se combate con estrategia. La estrategia más inteligente es la de manipular al enemigo de manera que se autodestruya, paso a paso, llegando a cavar su propia tumba sin darse cuenta. Seguramente nadie será tan estúpido o se puede objetar aquí. Espere, no haga juicios apresurados. Bajo la influencia de los hábiles estrategas de la guerra, por desgracia sí, porque los belicistas modernos dominan las tácticas dirigidas a instrumentalizar a los demás. A quien se ha escogido como enemigo es forzado de este modo específicamente para ser instrumento en las propias manos. Desde hace mucho tiempo naciones enteras son manipuladas estratégicamente de esta manera, para que se destruyan a sí mismas. Dividamente distraídas e engañadas, les ocurre sin que se den cuenta, incluso a su propia costa, y colaboran con afán en su autodestrucción, ardientemente, con gran sacrificio. Escuche unos minutos y se va a quedar usted asombrado. A pesar de que esta instrumentalización sucede ante los ojos de todo el mundo, muy pocos captan el turbio juego. Para que esto pueda cambiar en el futuro, les explicamos hoy un modelo que se repite recurrentemente, analizando el caso concreto de Libia. Básicamente tenemos que concluir que desde el principio, Libia solo sirvió a los estrategas atacantes como un escalón intermedio en una escalera con varios peldaños y como una simple maniobra de distracción del enemigo, escondiendo las auténticas metas a alcanzar al final de la misma. ¿Pero quiénes son los agresores y qué meta tienen? Si Libia no era el objetivo principal, los atacantes son estrategas globales. Sus objetivos son, primero Europa y luego el mundo. Con habilidad diabólica escenifican sus juegos de guerra a nivel mundial con el fin de obtener el dominio planetario. Sus herramientas más importantes son actualmente el ejército de los Estados Unidos y la OTAN. Sin embargo, estos son a su vez solo sus simples peones, tontos útiles que preparan con afán su propia horca. Por ahora dichos peones hacen su trabajo a la perfección. Por eso quieren, dirigen los hilos entre bambalinas, posponen un poco su ejecución. Pero también a ellos les aguardará el mismo final, al igual que ocurrirá con sus tropas de rango inferior, los terroristas a sueldo, cuando ya no les sean de utilidad. Los siguientes patrones de acción son solo algunos de los muchos ejemplos recientes. Se puede aplicar a todas las intervenciones militares occidentales de las últimas décadas que se efectuaron casi siempre exactamente de la misma manera. En la actualidad, los imperialistas de los Estados Unidos parecen ser hábiles jugadores de tres en raya. Sus tácticas son inescrutables y su procedimiento astuto, porque cada uno de sus movimientos estratégicos sigue la ley de precalcular con precisión al menos tres movimientos. Como base de partida, el objetivo del juego es conseguir tres en raya, es decir, formar tres líneas con fichas propias en una misma fila. Si se tiene éxito con esto, el oponente pierde una pieza. Como en el juego de ajedrez, la táctica del jugador experimentado es engañar deliberadamente a su contrincante, a través de trampas pensadas previamente y bien calculadas. Enredan al ingenuo oponente para conducirle a su terreno y realizar sus propósitos, alcanzando rápidamente la anhelada situación de ganador y jaque mate. Tienen tanto éxito porque siempre piensan, por lo menos, tres movimientos por delante. Actuando a nivel global lograron con la victoria táctica sobre Libia una vez más el avance hacia su meta estratégica. Pero ¿cuál es exactamente su meta? La desestabilización y el debilitamiento total de Europa y del resto del mundo que aún no ha sido americanizado. Como veremos en detalle más adelante, esta fue la meta fijada desde el primer movimiento estratégico. Este objetivo se está cumpliendo en estos días gracias a los países previamente debilitados de la llamada primavera árabe. Dichos países ya no pueden mantenerse a sí mismos de ninguna forma. Este propósito desestabilizador se cumple precisamente con los enormes flujos de refugiados que se dirigen a millones hacia Europa y causan necesariamente una forzada apertura de las fronteras. Europa se está hundiendo lentamente y no por casualidad en un lodo consistente en el aumento de los problemas sociales, económicos, políticos y religiosos. El objetivo estratégico detrás de esta situación caótica es el agotamiento total de las naciones europeas, ablandándolas lo suficientemente para forzarlas a aceptar el nuevo orden mundial que pretenden imponer los intelectuales de las élites globalizadoras. Las naciones de Europa nunca llevarían a cabo dicho suicidio sin el caos deliberadamente orquestado desde arriba. Como tampoco se les habría ocurrido libremente a los Sotrora relativamente prósperos países del norte de África antes de que irrumpiera la llamada Primavera Árabe. Al igual que en una partida de ajedrez, con cuatro movimientos estratégicos bien pensados, los imperialistas estadounidenses han conseguido una ventaja clara con grandes beneficios que parecen imparables. Hoy, casi cuatro años después del sangriento derrocamiento de Muammar, el Gaddafi, los impulsores de la globalización no hacen sino ganar terreno con cada nuevo paso que dan. El primer movimiento estratégico llevado a cabo por el gobierno de los Estados Unidos en esta jugada magistral fue la llamada invasión de Libia, que se remonta al primer año del mandato del presidente estadounidense Barack Obama en 2009. La aprobación inicial de Gaddafi como representante de la Unión Africana en la cumbre del G8 en la Kila en 2009, con el objeto de encontrar un diálogo justo en las negociaciones sobre los recursos de petróleo y de gas, era colocar en el lugar apropiado su primera pieza, de forma tan característica, en el campo del jugador global, ya que la puso en la esquina estratégicamente perfecta. El mundo creía poder respirar por vez primera, bajo el gobierno de Obama, en lo que se refería a la relación entre Libia y los Estados Unidos. Un presidente norteamericano anterior, Ronald Reagan, había calificado a Gaddafi en cierta ocasión de el perro loco de Oriente Medio, así que por comparación la situación parecía haber mejorado. Sin embargo, y esto había sido ocultado a la opinión pública mundial, el gobierno estadounidense ya mantenía relaciones desde hacía un año con ciertas figuras en el gobierno de Gaddafi, con los que discutía los beneficios que traía la eliminación del líder árabe. Wikileaks publicó un despacho en julio de 2008, en este contexto, que demuestra una conexión entre la embajada de Estados Unidos y Shukri Ghanem, el primer ministro designado por el ministro del petróleo de Libia y el propio Gaddafi. Este intercambio de despachos entre la embajada de Estados Unidos y Ghanem refleja sus verdaderas intenciones, en tanto en cuando se afirma que en Libia no se producirá ninguna reforma económica o política real hasta que Gaddafi no esté muerto. Por tanto, los desprevenidos pueblos de Europa y todos los medios de comunicación fueron instrumentalizados y engañados deliberadamente en este primer acto. Todos los medios de comunicación, los políticos y los ciudadanos que pregonaron a los cuatro vientos el tristemente célebre apretón de manos entre Obama y Gaddafi, como un acontecimiento histórico, cayeron en la trampa al no darse cuenta que se trataba de una maniobra de distracción de los estrategas del régimen de Estados Unidos y lo entregaron directamente en sus manos. Así, los pueblos de Europa, haciendo el papel de jugador ingenuo, colocaron su ficha al azar en cualquier lugar del centro del campo. Tomemos nota. La meta de buen principio no eran ni las mejoras sociales, ni políticas, ni económicas o siquiera religiosas de África. El objetivo final siquiera era quedarse con sus reservas de petróleo. Lo que la geología moderna sabeó y lo saben también los belicistas estadounidenses hace ya tiempo. Científicos de alto tiempo y de nivel describen el petróleo hoy en día como la circulación sanguínea de nuestro planeta. ¿La sangre que pueda perder el cuerpo humano se repone de nuevo? Lo mismo ocurre también con el petróleo en el interior del globo terráqueo. La tierra es, pues, un organismo. Por eso los belicistas no tienen problema alguno en quemar frecuentemente y sin vacilar campos enteros de petróleo. Solo hay que recordar dichas escenas en Irak y otros lugares. Con la ocupación de los países productores de petróleo por los globalistas, por tanto, el objetivo prioritario no es el beneficio económico para sí, sino las pérdidas económicas para los demás. En otras palabras, principalmente quieren impedir que ningún país pueda ser autárquico gracias a su autosuficiencia económica y energética. Es decir, la independencia económica de Estados Unidos y de todos los países no dependientes. Por supuesto, los campos petrolíferos confiscados le sirven también como dinero de bolsillo, en el camino a la creación de sus propias estructuras de poder. Pero esto juega solo un papel secundario. Como segundo movimiento de los estrategas estadounidenses, siguió a principios de 2011 un plan hecho a conciencia para despistar al mundo sobre cuál era la auténtica meta, que a primera vista parecía totalmente inconexa. Volviendo a nuestro lenguaje figurado, como en un juego de sobremesa, los estrategas de la globalización, calculando con antelación, colocaron su primera piedra en la esquina más alejada del campo. En la práctica, esto se traduce así. Gaddafi fue desplazado de repente de la escena principal, acusándole de ser un dictador tremendo y llevado a una esquina del tablero. Con él, el pueblo libio supuestamente tan terriblemente oprimido y desgraciado, se convirtió en el tema de conversación diario. Todo esto solo para agitar previamente las emociones de todo el mundo y justificar la absoluta necesidad de una intervención militar ante los espectadores y el mundo político. En otras palabras, para instrumentalizar a las naciones y la política mundial. Lo que el mundo nunca llegó a oír fue que el gobierno de los Estados Unidos llevaba preparando y equipando con gran empeño una milicia terrorista, la de Al-Qaeda y otros rebeldes, para luchar contra el gobierno de Muhammad el-Gaddafi. Al mismo tiempo que daba un apretán de manos a Gaddafi públicamente. Todos los medios de comunicación de masas, la gente ignorante de Europa e incluso medios informativos independientes se dejaron instrumentalizar una vez más por esta estrategia deliberada previamente planeada por el régimen estadounidense. Todo ciudadano del mundo soliviantado por la propaganda habló en contra del régimen, supuestamente dictatorial de Gaddafi. Estaba legitimando el planeado comienzo de la operación militar y sirvió de meta, de mera ficha en el juego de los estrategas globales. Algunos jugadores europeos notaron demasiado tarde que habían ayudado a los opositores a ganar. Cuando quisieron llamar la atención sobre dicho contexto de mayor tamaño, con la ayuda de los medios de comunicación, todos estos guardaron total silencio. A pesar de saber la verdad, hicieron lo contrario. Los periodistas del New York Times engañaron incluso a la gente minimizando el conflicto en Libia, afirmando que se trataba simplemente de una guerra civil. En verdad, la guerra con bombardeos continuos de la OTAN contra Libia duró seis meses y a lo sumo fueron mencionados en los medios de comunicación libres e independientes. Volviendo de nuevo a nuestro juego, Tres en Raya, las naciones siguen colocando su próxima pieza del juego inconscientemente e ignorando los verdaderos hechos. Una vez más, engañados, con sus gritos exigiendo ayuda militar, sin darse cuenta, habían ayudado a los jugadores favorables a la globalización a ganar la primera partida. Repitamos, incluso con este movimiento los estrategas estadounidenses no pretendían de ninguna forma el establecimiento de mejores condiciones de vida en África, sino sólo la expansión de sus propias estructuras de poder global. Las proclamas, voz en grito, en pro de estructuras democráticas en el continente africano, sólo tenían como único propósito la distracción y la instrumentalización de todas las naciones de alrededor. El paradigma de dominio global no permite de ninguna manera que país árabe alguno pueda desarrollarse e independizarse. Por el contrario, los atacantes de Occidente tienden siempre a la destrucción total de toda posible autosuficiencia de los países aún no americanizados. El tercer movimiento estratégico en el campo de batalla contra Libia en octubre de 2011 culminó con el bombardeo de la ciudad natal de Gaddafi y el inhumano asesinato del líder libido. Que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, comentó alegremente, parodiando el refrán clásico Una vez más se dejaron instrumentalizar todas las naciones y los medios de comunicación, anunciando con el mismo espíritu de Hillary Clinton la eliminación de Gaddafi como la liberación de los pueblos oprimidos de Libia. Pero nosotros sostenemos firmemente, incluso con este existoso triunfo no se trataba de la liberación de un pueblo oprimido por un dictador, tampoco principalmente del establecimiento de un gobierno sujeto a los Estados Unidos en Libia, sino de planificar a largo plazo la desestabilización y el debilitamiento del continente europeo, fomentando un caos gigantesco previamente planeado en la vieja Europa para que ésta se someta, en algún momento, agotada, al nuevo orden mundial planeado por las élites globalistas. Veamos las consecuencias del cuarto paso del juego y, por lo tanto, del triunfo a favor de los llamados belicistas y sus lacayos de la política y de los medios de comunicación de masas. Se hace evidente hoy, cuatro años después, en 2015, en un grado alarmante, el plan culmina con el objetivo final del atacante, los flujos masivos de refugiados producidos por él. Ahora, dichos refugiados inundan a millones los países europeos. Libia, el país más rico y previamente próspero del continente, africano, se encuentra hundido y devastado. También en los países vecinos reina la pobreza, la miseria, el robo, la corrupción y cosas peores. No se cobraba ningún interés sobre los préstamos. Veamos, Abuela Pluma, cómo era, en realidad, la Libia de Gaddafi. Uno, no se cobraba ningún interés sobre los préstamos. Dos, la electricidad era gratuita para la población. Tres, la educación era gratuita. Cuatro, los tratamientos médicos eran gratuitos. Cinco, todos los recién casados recibían como regalo el equivalente a 45.000 euros para comprar su propio apartamento y, de esta forma, poder construir su hogar para formar una familia. Seis, una parte de las ganancias procedentes de las ventas del petróleo de Libia eran directamente ingresadas a las cuentas de cada ciudadano libio. Siete, Gaddafi estaba a punto de completar el proyecto de tuberías de agua más grande del mundo a través del Sáhara para un mejor abastecimiento de agua dulce para la población y la agricultura. Mientras que los europeos se enredan cada vez más en cuestiones relacionadas con la política de asilo, argumentando en base al bienestar social, los conflictos religiosos y todo tipo de daños colaterales, llevan a cabo paso a paso exactamente lo que querían los tramposos desde un principio. Mientras nos peleamos mutuamente, instrumentalizados por los globalistas de Estados Unidos, estos mismos ya nos han adelantado otros tres pasos. Todo el que lucha de forma equivocada en favor de los pobres refugiados y en contra de una política de asilo dura y consistente, juega una vez más el papel de mera ficha en manos de los estrategas estadounidenses y los oligarcas financieros. Y estos son precisamente los que llevan refugiados en pateras sobrecargadas, bajo la bandera de Estados Unidos, a la frontera de Europa. Recordemos una vez más, el objetivo prioritario no es salvar la vida de algunas de las víctimas de la guerra, tampoco son el objeto principal las inmensas ganancias financieras debidas a la industria montada alrededor de mafias de refugiados organizados. Todo esto es solo un poco de calderilla en el camino hacia el objetivo real. ¿Cuál es el objetivo final? El debilitamiento total y la desestabilización de Europa y también del conjunto del mundo aún no norteamericanizado. La guerra estratégica de la administración de Estados Unidos, que tiene como meta la dominación del mundo entero, está deliberadamente calculada, tal como la eliminación de una abeja reina por un apicultor, tan cierto como el apicultor sabe que toda la colmena está condenada si elimina a la reina demasiado pronto, el gobierno de Washington sabía con la mayor precisión que tras la eliminación de Gaddafi y el derrumbe de los gobiernos en el norte de África, seguiría automáticamente una desestabilización de toda Europa. Y estos globos sonda lanzados deliberadamente para distraer nuestra atención y para instrumentalizar a naciones enteras, suceden también en todas las otras áreas de vital importancia controladas por los principales medios de comunicación. Completamente ignorantes, ayudamos a los mismos auto-elegidos líderes mundiales a conseguir también el poder absoluto sobre nuestro dinero, nuestras riquezas y nuestras posesiones. ¿Cómo se hace esto? Con la promoción cada vez más masiva del pago mediante tarjetas de crédito, usando este servicio creyendo en sus ventajas y abandonando lentamente y paso a paso los pagos en efectivo. Ahora mismo, damos a los actores globales también el poder absoluto sobre nuestros hijos. ¿Cómo ocurre esto? Aceptando sin resistencia los nuevos planes escolares con derechos de educación estatal, que incluyen la educación sexual prematura de niños pequeños, con una nueva ideología de género. Inocentemente entregamos en sus manos el poder total sobre nuestras nacionalidades y libertades. ¿Cómo sucede esto? Hablando en sincronía con los propósitos de la política de los medios de comunicación. Instrumentalizados por determinadas formas de pensar, llevando a cabo todo tipo de manifestaciones manipuladas, conducirán, finalmente, a evocar la prohibición total de cualquier manifestación, reunión e incluso de hablar públicamente y libremente. En su lugar habrá que organizarse y establecer estas conexiones reales y profundas entre quienes proclaman la verdad y la transmiten de boca en boca entre la gente. Habrá que realizar películas como esta y pasar de mano en mano literatura esclarecedora, porque se producirán, incluso, denuncias judiciales con el objeto de combatir todos estos nuevos delitos de opinión. Porque la corrupción habrá llegado hasta los altos cargos, instrumentalizando a los servidores públicos y estará ya instalada cómodamente en el mismo poder judicial. Intentemos tirar del hilo para resumir lo esencial de estas partidas por el poder global. La meta última es el debilitamiento de todas las naciones que deseen valerse por sí mismas hasta que acepten la sumisión de un gobierno mundial. Esta gente no desistirá en su cruzada por conseguir la sumisión definitiva hasta tener a todas las naciones esclavizadas. A partir de entonces comenzará realmente la esclavitud. Entonces ya no habrá más noches con Coca-Cola, cerveza, drogas, sexo libre, buena comida, alcohol a granel, fiestas, vacaciones, juergas. A partir de ese momento solo se podrá trabajar y servirles. ¿A quién se servirá? Por supuesto, a aquellos que han ganado la partida, los hábiles jugadores globales, los futuros líderes del mundo. Dada la mencionada guerra informativa llena de una malicia sobrehumana, las naciones parecen niños pequeños que incluso con las mejores intenciones se ven incapaces de seguir el ritmo de los acontecimientos con toda esta rápida evolución. Nosotros, el equipo de colaboradores de Klage Mauer TV, también somos perseguidos de vez en cuando por esta guerra informativa. A veces también nosotros tenemos el tratamiento de engañados estratégicos a través de argumentos engañosos dirigidos a propósito para instrumentalizar o simplemente con declaraciones falsificadas. En pocas palabras, le pedimos su indulgencia si perdemos alguna partida en contra de los estrategas que actúan cada vez con mallas más finas. Lo sentimos mucho, pero no somos inmunes de buen principio contra la comunicación de datos inexactos ni contra la seducción astuta de los que quieren instrumentalizarnos. Ayúdenos a vencer las guerras cada vez más astutas por la desinformación. Ayúdanos aportando tu conocimiento también con la difusión de este tipo de envíos. Lleva claridad a los juegos sucios. Redacta tú mismo artículos cortos que desenmascaren este tipo de estrategias y envíanoslos. Ayúdanos a ser conscientes de los recurrentes patrones utilizados por los estrategas belicistas de la globalización para encender los focos sobre lo oculto y poner a los maliciosos y disparados planes a la luz pública. No se quede de brazos cruzados ante los hechos expuestos. Su participación cuenta. Su pasividad, sin embargo, es el más poderoso instrumento en las manos de los belicistas. Su pasividad es el arma de ellos. Klage Mauer Televisión desde Barcelona. Su pasividad, sin embargo, a la media, política y finanzmorgulle brá城. Su pasividad, sin embargo,